que ahorita les voy a contar, pues van a tener unas inversiones específicas. Con un tema muy, muy, muy importante, que es Tolima Centro de Inversión. Tolima Centro de Inversión, estamos trabajándolo con la Universidad del Rosario y lo que nosotros queremos es que Tolima Centro de Inversión sea el plan regional de competitividad del Departamento del Tolima. Y esto lo vamos a llevar a la mesa que vamos a tener el 20 de agosto, a la mesa que vamos a tener dentro de la mesa de competitividad. Vamos a llevar este plan y lo que estamos haciendo con la Universidad del Rosario. ¿Qué es Tolima Centro de Inversión? Con Tolima Centro de Inversión lo que hemos querido es precisamente subir esos indicadores que les mostré al inicio de esta gráfica sobre todo con el sector empresarial. Acá tenemos que hacer una adecuada articulación entre el sector público, el sector privado, la academia, los gremios y la comunidad. Esa llave que debemos hacer, pues nosotros queremos obviamente coordinarla y articularla desde Tolima Centro de Inversión. necesitamos que lleguen empresas al territorio. Pero yo no puedo estar invitando que lleguen empresas al territorio, por ejemplo, en energías renovables o que quieran construir aquí parques solares, cuando yo me estoy demorando seis años en emitir una licencia ambiental. es lo que estamos haciendo.